Aquí mi Willy y mi Volón comentando desde mi habitación, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six y estamos otra semana más, aunque sé que es verdad que hemos tenido un pequeño parón de dos semanas debido a la nueva actualización, pero bueno, aquí estamos otra semana más con el Cazando Mitos de Rainbow Six esta pedazo de serie que vosotros siempre apoyáis a full, que me la dejáis llena de comentarios, de likes, de suscripciones y la verdad es que se agradece un montón y pues a mí me anima muchísimo a seguir haciéndola con, bueno, ya sabéis el gran coreano que me acompaña en, bueno, en estos Cazando Mitos, que por cierto hay mucha gente que no sabe de dónde viene lo del coreano es que eso es cosa de los directos, tenéis que pasaros por Twitch para enteraros de todo el lore de este canal y bueno, el coreano ya sabéis que es Enrique, que bueno, juega en la Liga Nacional de Corea del Norte y la verdad es que es el mejor jugador de esa liga. En el caso, vamos directamente con los mitos espero que dejéis en los comentarios los mitos para el próximo Cazando Mitos, vaya y no me enrollo mucho más, pegadme un follow en Twitch, pegadme un follow en Instagram, en Twitter y os dejo con el vídeo. Y aquí estamos, bienvenidos a Cazando Mitos, que bueno Muy buenas a todos, aquí voy les recomentando Ahí está el señor Enrique, que está practicando saludos para su nuevo canal de Twitch Realmente Así que nada chicos, bueno, ¿cómo estáis? Espero que bien Vamos con el primer mito del señor Alejandro Sauceda, que dice lo siguiente Mito, si Ace lanza una carga a una hatch, Ivana necesita menos pellets para romperla Bueno pues, vamos a ver si es verdad Oye, me está rayando ver la imagen Bueno claro, es que tú verás a Ace a la derecha, ¿no? del todo En la carga Ah, y es que, no sé, mis manos se juntaban con las tuyas hacia una cosa rara Es que claro, desde tu perspectiva siempre estás a la derecha Vale, bueno pues vamos para acá Mira Enrique, vaya pintas lleva ¿Tú te crees que puedes entrar a un edificio? Pero vamos a ver, ¿cómo vas a rescatar a nadie así? Tío, la cuestión es no parecer que les vas a rescatar y así los terroristas van a decir Es que parece que vas a contar chistes, ¿sabes? A ver una pistola, es que va azul Vaya pintas Bueno, vamos a buscar una hatch que esté reforzada para hacer la prueba Uy Oye, me acabo de dar cuenta Vale, de que Enrique está FK Bueno, vamos a buscar Busca una hatch reforzada Esta no está reforzada ¿Dónde hay hatches en este mapa? No me lo sé Esta tampoco está reforzada Había alguna aquí arriba, así no me falla la memoria Pues no hay ninguna reforzada, Enrique Ok, vamos para ahí Ya tenemos trampilla En marcha Está aquí Enrique, ven Vamos a hacer la prueba A ver Quita Por favor, estamos grabando No, no quiero sacarte en el vídeo Lo siento Bueno, pues Pero que él tenía ganas Ya, pues Lo siento Solo hay hueco para dos Solo escazando mitos Vale, ya estamos aquí Técnicamente Bueno, técnicamente Hay que abrir con Con dos pellets Perdón, con dos cargas de ace A la trampilla Y nosotros, pues por supuesto Cállate, señor Vale, ya nos dejarán en paz Ya está, ya está Así que pon una carga de ace aquí ¿Dónde? Ahí Sí Y en principio Eso Lo dejaría a medias Vale Y ahora yo Supuestamente Vamos a probar con dos pellets Vale Dale ahí Madre mía Que letras ahí van A comparar con el ace Con dos pellets Se abrirá la trampilla Chin, 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 chin No Vamos a probar con tres En total, obviamente A ver Con tres pellets Y No Y vamos a probar entonces Con cuatro pellets Si con cuatro pellets No se abre Mal apaño Verá, cuatro sería uno más Perdón No se iba a contar Y Guau, guau Lo está celebrando Enrique Que habla perruno Y sí, con cuatro pellets O sea, se necesitan un poquito Un poquito menos de pellets Pero tampoco una cosa Que sea una locura Pues nada Bastante bien el mito Vamos con el siguiente Coño Se ha bugeado Se ha bugeado Ni siquiera sales tú Carlos Sanz Nos dice Los siete mitos Las almas de proximidad Pueden detectar a personas A través de las miras Vamos a ver Ojo, eh Ojo al mito Que es interesante Podría estar guay, eh Vale, voy a irme a la garaje Para variar en casa A ver qué te parece Hombre, parecerme me parece bien Vamos a ver O sea, no sé Parecerme Te parece bien Vale O sea, dentro de cinco minutos A lo mejor Sabes, perdón No me muero Vale Pongo la mira Plim, plon Plas Anda Hola Vale, a ver Muévete Nada Nada ¿Qué va? Esto no detecta un cagao Un carallo Ahí sí Pero aquí nada Nada No me detecta, carallo Estoy aquí en la vid Mira Mira Al arma que está ahí He venido He venido a rescatarte ¿Cómo que suena? Me encanta el sonido Me encanta que tu arma atraviese A ver, pégate Lo más Ahí estás Recarga Vale, bueno Pues nada No, no Mito cazado Enrique Vamos con el siguiente El señor Pablo Mejías Dice lo siguiente Mitos Si la habilidad de ahí Se explota solo una vez En el rectángulo que se crea Se puede poner una mira Pues Parece Parece que vas a jugar a rugby ¿Vale? Como se lo cambia de mano Mira que habilidad ¿Qué habilidad? Es que ni lo ves Podría ser mago fácilmente Bueno Haz ahí solo un agujero Rompe el de abajo Va Repeló ¿Dónde está? Espera ¿Dónde está? Vale Eh Bueno Bueno, da igual Con este no vale ¿Qué demonios ha pasado? Bueno, da igual Vale, tenemos aquí el rectángulo hecho ¿Por qué no se ha roto un desmedio y chita? Este juego es maravilloso No sé, pero Mira Se ha hecho aquí un espejo Guapísimo No sé por qué se hace esto ¿Has visto cómo se ha quedado de espejo? Sí, eh Hostia, qué guay Ah, pero porque es la pared del garaje No, no, no Se ha quedado Yo que se ha fundido el hierro No sé Ya, tío El agua, el agua El agua, el agua Vale, pues Nada, eh No No Es que no tengo espacio ni en el huequito este ¿Qué va? No puedo poner Estaría gracioso, ¿no? El bujero O sea, si te das cuenta El bujero es más grande que la mira Sí, ¿verdad? A ver Sí A ver, tira un ace No te puedo marcar Como ahí en medio Justo en medio de los dos refuerzos Y rompelo El amarillo No No hay No hay forma aún ¡Eh! A ver Me ha hecho un Me ha hecho un amago, ¿eh? ¿Un amago? Me ha hecho un amago Pero claro En la zona En esta ¡Eh! ¿Ahí otra vez? Pero me ¡Eh! Lo tengo, ¿eh? Ahí A ver Ahí Bueno ¿Qué golgones? No Bueno A ver Como utilidad No tiene Utilidad no tiene Pero bueno Queda bonito Nada No se puede Se puede hacer ahí una cosa errada Pero no No se puede Pues nada Mito Cazado Vamos pues Con el siguiente ¡Mono! 360 Nos lanza El siguiente mito Que si Oryx Queda colgando De una trantilla Y ya que lo escanea ¿Dónde pone la marca? ¡Un saludo! ¡Pues un saludo! ¿Te imaginas que se la ponen en el ano? Eh Pues tengo un problema Ah bueno Tú llevas la escopeta Que como Tengo ¿Tienes la escopeta? Sí Vale Es que yo no la he traído Porque tengo la cuenta esta nueva Y no la tengo equipada Vale Aquí anda Cerda Grossa Pero bueno Mira, mira, mira Que te Que te meto un flick, ¿eh? Que te meto con los Mac Hola, Enrique A ver Soy un invitado, ¿eh? Trátame como tal Pues ven por la puerta de invitados Ya viene por ahí Ven, mira Esta es mi casa Que bonita la casa ¿Este es el salón de estar? Sí, aquí Ahora me la apagas Me cago en ¿Has visto? Para ventilar Pues ya no te rompo la cocina Bueno Vamos a probar Es que a mí me gustan Miguel, ven Me gustan los conceptos abiertos Los espacios abiertos Te lo abro, espera Así Ah, vale, así es ¿Ves? Cocina conectada con el salón Cocina americana Vale Bueno, pues mira Me tiro para acá, para abajo Y escaneame Y tú me dices En la pata ¿En la pata me sale? Sí, en la pata ¿Rollo dispara? ¿A dónde? Bueno, es que Espera A ver Como ahí, ¿no? O sea que sí Sale como flotando Sí, sí, sí Habríamos hecho, chicos El mito al revés Lo que pasa es que El cabezón de Enrique No tiene al Oryx Entonces Pues no lo hacemos así Pero bueno, sí Según lo que nos dice el coreano Se no detecta Así que Capicho Mito realizado Vamos con el siguiente Y último mito Señor Pijuan 36 dice lo siguiente Mito Si te quedas quieto Cuando me luce Recién puesto su gadget No te reventiza Ya que no te detectan Maluma, perdón Este personaje se llama Maluma Bueno, pues vamos a ver Si es así Uh, que se me queda esto pillado Vale, vamos a ver Van a entrar a Enrique Por la puerta de invitados Imagino Sí, por supuesto Oye Oye, podéis llamar, eh No se parece que me he rompado la casa Te he llamado Pasa Gracias Buenas tardes, vera Un beso, coño No te voy a... No espera coronavirus Con el color Con el color Nos podemos dar un beso en plan Tú te inclinas a la izquierda Vale Muah Muah Vale Podríamos rolear algún día En Rainbow Six Bueno, pues vamos a ver Si esto funciona de la siguiente forma Lo vamos a hacer con una pared Yo creo Mira, esto es de cuando el tiro El tío Roger Consiguió ganar en el Dakar Pues eso Y esto es el tío Bob Vale Bueno No te muevas No te muevas No te muevas Quieto Eh, no me hace nada Sí, sí me hace Pero... A ver, quítalo, quítalo Quítalo Sí Me da cara, poli Espera Ponlo otra vez Si no me meneo Ni una milésima Ah, no, no, no Porque, claro, se está cargando Sí, sí, sí Me ha afectado Cargar Se estaba cargando A ver, que te estoy desintoxicando del corona No te muevas Le hago sin querer, eh Te lo juro Bueno Pues ya está Mitos resueltos Espero que os haya gustado el Cazando a Mitos Enrique Diles adiós Adiós Ni ahora Pues gente Espero que os haya encantado el vídeo De Cazando a Mitos Dejar, como siempre, en los comentarios Vuestros mitos Y nos vemos En la próxima Chao, Veda Chau